Buenas, pues os vengo a contar qué tal me ha ido en la dieta hoy. Hoy es el segundo día de dieta. He hecho un desayuno bastante parecido al del día anterior. 200 mililitros de leche desnatada y he añadido café con tres galletas. Después he almorzado 50 gramos de pan y en vez de comer jamón york, pues he comido un fiambre de pavo. Para comer he ido a la frutería y me compré unas judías. He cogido 300 gramos de judías, hay que cortar los extremos, las puntas, y como el brócoli, le metes en la olla con un poco de agua, la cierras, los tienes 5 minutos y al rato tienes unas judías cocidas. Y he vuelto a insistir en la patata. Esto lo tengo que cambiar ya porque estoy 100 gramos de patata al microondas. Es fácil pero hay que cambiar. Lo he metido al microondas y me ha salido una patata al microondas. Como estoy un poco hasta las narices de la pechuga, aunque tengo una bandeja y me puede durar toda la vida con las cantidades que estoy comiendo, pues he cogido un poco de merluza. 130 gramos de merluza, que es lo que me dejan. Y la merluza simplemente a la plancha, vuelta y vuelta. Con 20 gramos de pan, que es lo que me dejan comer, y he vuelto a comer mandarinas de postre. Tengo que cambiar lo de las mandarinas. Después, en la hora de la merenda, ya no he comido mandarinas, he comido 120 gramos de manzana, ha sido una situación lamentable, porque la manzana pesaba 300 gramos, entonces he tenido que comer algo así como un tercio de manzana, con mis 200 ml de leche desnatada, que he vuelto a añadir un poco de café, que al parecer no tiene calorías, y por lo menos no sabe a esa leche, que no me gusta nada del sabor. Y de cena, he aprovechado los champiñones que me sobran el día anterior, entonces me he hecho 300 gramos de champiñones. He quitado la patata, porque ya estaba hasta las unices de la patata, y la he sustituido por 30 gramos de pan. Entonces he podido comer 30 gramos de pan, más los 30 gramos de pan que tengo normalmente, 50 gramos de pan. Y mis 100 gramos de pechuga de pollo, entonces me he hecho una especie de bocadillo de pechuga de pollo con champiñones. Y después de postre, me he tomado otra vez otros 120 gramos de manzana, y ya por fin alguien sabe de mi familia se ha comido el resto de la manzana, y ya hemos podido acabar entre todos con la manzana en el día de hoy. Y después me he comido mis dos yogures, y la verdad es que la he cagado. Me la he cagado porque he picado, he picado 80 gramos de pan, con 40 gramos de jamón yoro, y 40 gramos de jamón serrano. Y son unas 350 calorías de más. Entonces, hoy ha sido un día en el cual no he consumido aceite que podía, y he comido, o sea la dieta ha sido 1320 calorías, pero he comido 350 calorías de más, que no se van a volver a repetir porque no se van a volver a picar. Y, en total, que hoy en vez de comer 1500 calorías, pues he comido 1670. Y, pues nada, tengo aquí la IMC, que es la misma que el día anterior porque no me he vuelto a pasar. La tasa de metabolismo basal, que es la misma que el día anterior que no me he vuelto a pasar. Que no, que no, los datos nuevos, así que hasta que no vaya dentro de 15 días a la médica no lo sabré. Que son 2620,2. Así que, hoy tenemos unas calorías quemadas igual que el día anterior porque he hecho la misma actividad de 3982. Así que 3982 menos los 1670 calorías que he ingerido, hoy solamente he perdido 2312 calorías. Si queremos calcular las calorías que he quemado entre ayer y hoy, que son los días tías que tengo de dietas, pues son las 2482 de ayer más las 2312 de hoy. Así que he quemado 4794 calorías. Y si hacemos la misma regla de tres que os enseñé ayer, un kilo es 7700, pues X 4794, y X nos arroja un peso de 0,6226. En conclusión, ya entre los dos días he perdido más de medio kilo, he perdido 622 gramos de peso corporal. La cosa es que hoy he picado y no debería haber picado y el día de hoy la verdad es que he probado las judías y las judías no están malas. Es un alimento que normalmente en los suelos de mi madre, pero lo hace con un refrito y están muchísimo mejores. Pero así, cocidas a pelo, pues bueno, no están mal del todo. Así que nada, os dejo y hasta mañana.